muy buenas a todos soy de papi y bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a 7 days to die projected a mod gente ya estamos de vuelta aquí espero haber mejorado un poquito la grabación he vuelto a retocar un par de cositas del obs que toque para el directo y por eso el vídeo anterior salió como salió así que bueno día 10 estamos por la noche tenemos cositas que hacer de esto vamos a poner la fuerza del tirón necesitamos urgente encontrar una mesa pero 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 a ver qué podemos hacer tenemos el luz vamos a soltar un par de cositas que no sé dónde tengo las cajitas bueno como siempre voy a recortar la noche como siempre digo y lo que voy a hacer ahora por lo que veo que me están dando problemas con la grabación por mí no sé me saltó un error de codificador lo que voy a hacer cada media horita pues reiniciaré reiniciaré el obs y el juego por si acaso y volver a grabar así pues no 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 nos la jugamos que se me vaya petando todo rato el juego pues como he dicho voy a recortar la noche y creo que voy a pasarme organizando más que nada las cositas por aquí para soltarlo todo de mi inventario y vamos vamos organizando un poquito las cosas perdonad me acabo de despertar tengo un hipo ya de primeras joder perfecto y bueno lo dicho gente voy a organizar cuando termine de organizar pues lo que haré es ponerme a picar para sacar más hierro y cositas así de hecho vamos a vamos a ir craftando garrotes ahora que hay metal en la forja que creo que es una de las cosas importantes que tengo que tengo que craftear estoy buscando una mina aún no estamos buscando una mina de hierro que sería lo suyo pero que tampoco mandamos corto aquí de hierro esto no es esto no es como se llama starvation y aquí podemos picar tranquilamente y sacar una decente cantidad de oro bueno no me enrolla más gente me va a pasar la noche y nos vemos por la mañana hasta ahora bueno gente son las cinco de la mañana y tenemos una screamer en nuestra piscina acabando por ahí nada escucha la forja de la forja respameado de hecho si nos acercamos aquí la escucharemos seguro ahí está estoy seguro de que es una screamer tiene su voz pero creo que se está ahogando poco a poco pero como tienen como es durita y tal pues tardará un poquito en en morir a ver lo que me dan cuenta es que no tenemos cuero eso es una putada no hemos encontrado ni un sofacito para desmontar ahí es una pequeña putada que no mola vamos a reparar mi pico de hecho no puedo estaba mirando si tengo porque quiero craftar una ballesta tinta tengo tengo todo el pegamento creo que también lo tengo y si no podemos hacer vamos a reparar nuestro pico es una putada debería craftear otro pero es que no quiero gastar el hierro ahora mismo vale tenemos un problema tenemos un grave problema acabo de perder el pico por qué porque ha traspasado la puta montaña ha traspasado la puta montaña tío yo flipo gracias juego gracias yo también te quiero hijo de perra reparar equipar a veces porque este crack no hemos perdido el pico a ver estaba mirando cinta tengo pegamento creo que está en el otro cajón bueno acabo de verlo por algún lado lo acabo de ver hace un segundo vale pues se ha hecho de día y nosotros vamos a dejarlo todo aquí vamos a dejar absolutamente todo el cigarrito también la piedra también quiero llevarme algún que otro arma no sé si es conveniente llevarnos una pipa de estas no esta paso de ponérmela porque va va la que da un poquito la partida pues me voy a llevar esta creo porque no va a las de 9 39 no está mal y hasta viene ir y ir a barrotes ¿no? de hecho nada más vamos a salir nos van a respamear amiguetes así que vino tenemos vamos a comer y beber te podrías morir ¿no? y esas cosas vamos a comernos todo esto vamos a empezar a hacer el hueco aquí porque macho vale pues ya estamos a cien por cien de vida ah no estamos vale cien por cien de comida y creo que estamos apañaditos ¿no? vamos a salir vamos a intentar no sé si salir corriendo porque necesitamos necesitamos buscar un mechanical part más gente un mechanical part más y vamos bien para allá no quiero ir quiero ir para acá de hecho me gustaría ir más para aquí sí creo que voy a ir por aquí bueno vamos a acercar aquí a mirar a mirar si tenemos algo pero tenemos que escapar de esa puta screamer tío a ver vamos a desequiparnos esto y vamos a equiparnos esto por si acaso en principio no me debería dar problemas mientras no me respameo un spider de hecho miras estoy seguro de que salgo y sin detectarme sin verme va a pegar un chillito porque ya nos tocaba que no saliera una screamer bueno si ya está en el agua y si quiere divertir yo por mi encantado eh por si queda muerto vamos a rezar que haya muerto y si no pues siempre podemos mirar a nuestra estructura vamos a acercarnos al poblado este que nos falta un mechanical part o una llave me da igual una llave inglesa pero tenemos que tengo que pasar por ahí y me va a detectar seguro y nos hacemos la mesa que ya con la mesa van a cambiar un poquito las cosas ya podemos craftear pinchos podemos hacer de todo y la esta que pues que se ahogue vamos para acá un poquito siempre estando atento a nuestra stamina diciendo esto ya voy me gustaría volver a encontrarme el casco de minero las cosas como son esto esta sin tocar hombre puntitos que eso creo que son 5 puntitos me desbloquea algo anoche pero creo que ah el martillo de orejas que me hace falta para craftear la la mesa de la warbell a ver a ver un plumita gratis esto te lo puedes quedar a ver es 같아요 a ver joined a ver miel los no no vamos a leer probablemente me va a chupar todas las flechas que tengo no vamos a tirarle un par de flechitas mas pero no sabía que se me lo iba a fumar segundo de ese pechamen que tienes de cabrón hijo de puta me cago en tu raza como me pegas esas hostias gratuitas tenía que un momento tengo un problema no tengo algo conmigo me estoy asando un poquito aquí porque que llevo puesto aquí va muy pelotillas hombre de momento no creo que no creo que pase nada malo pero voy a apagar el casco que ya me acostumbrado a ir sin casco mira aquí tenemos aquí tenemos para hacernos un par de flechitas más un libro en una basura macho las voy a despedazar probablemente me vendrán bien más tarde a ver a ver esto queda metal no? las ruedas quedan metal ah ya tenemos un par de huequecitos más vamos y mira ahí tenemos un caminito que nos llevará a algún lado algún sitio feliz supongo supongo de hecho no parece mucho oye solo se puede conseguir mechanical pads con la llave inglesa porque pero si no sabes ni dónde vas toma y hay un pollo ahí que lo he visto que tal es duro no? no eres tan duro cuando quedas estuneado pollo un chico teniendo 90 grados deberíamos coger un par de yucas antes de irnos no huyas no huyas no huyas no me hagas correr tanto ahora ya tengo pluma fuera despedazar vamos a pillar maderita y a ver si nos pasa la calor esta deberíamos pasarnos ya no se porque nos da calor tanto tío solo es en la carretera además te sales a ver será por la sombra tenemos suficiente para madera tengo me falta piedra otra vez pero bueno estamos captando un mollón de flechas ciervo no? a ver dónde estamos mira aquí tenemos un prefab por lo que parece no? si ahí tenemos algo aquí deberíamos tener algo no? o esto es una carretera con a ningún lado probablemente es una carretera a ningún lado pero vamos a echarle un vistazo no? aunque a las 11 de la mañana aún es pronto ya me lo estoy pasando fenomenal corriendo mira ahí tenemos un valiente que ahora tengo flechas ven 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 que te hundo el pecho ya a ver si le ha adivinado el movimiento oa ese ese la ha pillado con la medía ya estamos subiendo skill a la arquería para cuando nos hagamos la ballesta tío por tu tiempo valioso o sea estoy en 90 grados y me da y me da una gabardina macho impresionante no me habrás visto no? ese cabrón me va a venir por mí ¿verdad? una maratón y con un quemado tres hazmat ¿dónde vais chavales? si soy los gángsters del server una maratón de tres hazmat un quemado y ya sabes y mira ahí están el tirín los normales bueno tenemos una granja tenemos zombies petados ahí este se ha perdido me gustaría dejar de escuchar el quemado vamos a ver vamos a matar al gordi vamos a intentar ir a la granja eso a ver que tal gordis lo llevo para 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 de hacerme esas es que que cabrón eres tío ah se le ocurre y al a a a a a a a a Sigo escuchando a esa subnormalidad Es que meternos en una granja ¿En una granja habrá mechanical parts? No creo No creo Vaya que hay Que tenemos un problema con el quemado Voy a matar primero a la enfermera Que no nos venga por detrás Joder como Hoy me van a regalar las notas Es que sigo escuchando al Al cabrón de quemado en alguna parte ¿Habrá muchos zombies aquí o qué? Pero aquí en un principio nos podemos refugiar Si de eso por la noche Porque son las 2 No sé lo que va a tardar en limpiar esto Pero va a ser un ratito supongo Señora ven para acá Esta era la de Era la tío Pero ven aquí Que ha muerto de un flechazo tío Y luego le metes con el barrote Y no le das ni una Esto es una Hostia este es el aserradero ¿verdad? Esto es un poquín aserradero tío Sigo escuchando un quemado Sigo escuchando ese quemado tío Cuántos carritos de compra Y ya me iba a encerrar aquí Pero esto que es Esto es Por favor que me den una llave inglesa por ahí Tengo más piedra Vamos a hacer un problema Como ese cabrón entre aquí La olla te la puedes quedar Por favor una llave inglesa Por favor Por favor Hostia No Me da latón No sé quién decía que daba Mechanical parts No sé qué ¡Gracias! ¿Algo más que puedo tirar? Y vuelvo a coger los putos sándwiches. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué hay tanta mochila de survival ahí? ¿Y no los puedo lutear? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me vas a dar algo bueno, tío Una llave inglesa, por favor Que es lo que me quiero, tío Un grifo Un grifo Aquí ¿Eso o qué? Ahora en la nevera Si no, que le den por culo Uf, como le de A usar por equivocación Esto, fuera Una fertilizante la tiraré Como me siga persistiendo Esto dará fuera Dime que no Bloqueado, bloqueado Vale, estas no podemos tocarlas De momento Cervecita Ahora estas son las bloqueadas Esto me lo va a comer del billón Por favor Por favor, que sea herramienta Si caiga una llave dentro Por favor A ver, ¿qué me he saltado aquí, tío? Es por probarlo, macho No ¿Y con el hacha? No, solo metal Pues que putada, gente Yo he pensado que me Daría un mechanical transport Por ahí Hombre Pasar la noche Podría aquí Desbloqueado Sí que podría pasar la noche aquí Si nunca se nos aprieta Pero de momento No nos aprieta A ver Aquí hay cajas de munición Y esa pesca También lo que me ha molado es ¿Cómo que? ¿Madera? ¿Con mil de vida? Perdón Acabo con esto Antes A ese voy a salir a buscarlo A ese vamos a salir a buscarlo Si encuentro los haría ahí Hola colega Eres duretelo, ¿sabes? Eres muy duretelo Oh, una life Hostia, vamos petado de inventario, tío A ver Fuera Eh, nos falta Piedra Un momentito Voy a quitarme las Las flechas de encima Un nido Ya tengo un par de huecos más Siguimos saqueando No No creo que me dará tiempo Volver a casa, ¿eh? De hecho Esto lo puedo quedar Pero eso sí que me lo voy a llevar, ¿ves? Para volver a casa Podría Hostia ¿Estos serán Las life potentes Esos? De hecho Como tengo hambre Y eso Pues no No hacen nada especial Desbloqueado Por favor Por favor, dime ¿Qué son aseos? Con grifos Caca Hombre, grifos exactamente, ¿no? Oye, tiene que haber una cocina por aquí, ¿verdad? Hostia, el jabón me lo gustaría llevar, la verdad Fuera Desperazar Y de aquí ya no me falta nada, la verdad Y me gustaría Si son así las cosas Me gustaría Volver a casa, ¿eh? Me gustaría mucho volver a casa Hostia, dos librerías, tío Yo creo que con Red Bull podremos volver a casa, ¿no? A mí me da igual Gastarlo, tío Sí, vamos a ir para casa, gente Vamos a tope de loot No creo que me haya saltado gran cosa de aquí Prefiero volver Lo que pasa es que no me fío yo del maratón ese Así que Probablemente nos vamos a enchufar esto Y nos vamos a ir para casita ¿Para dónde es? Nos vamos a ir como en línea recta, ¿no? A ver ¿Es para allá? Sí, es para allá ¿Podremos subir por ahí? Creo que hemos dado una vuelta bastante grande Sí, parece que sí, vámonos ¡Uh! Espero no partirme las piernas Pero llevo una tablilla, ¿eh? Un duradero de cojones, tío Ya tenemos una airdrop ahí Está lejos ese airdrop No, está Está A ver quién corre más Tú y yo Hasta luego, tío Ya No sé si el futbolista me persigue o me ha dejado ¿A cuántos nos hemos quedado? Por si acaso ¿En la casa? Para allá, coño La verdad es que no tengo ningún hueco más para coger un par de yukas Para hacerme zumitos Mira cuántos hay, tío No me gusta zumito y yukas, ¿no? No está mal A ver si podemos encontrar en nuestro sitio de frames Que creo que por aquí había una caída bastante grande a la casa ¿Verdad? ¿Juego? Este el puto Red Bull es una chetada, ¿eh? Había otra cosa que es como una droga Líquida Creo que el líquido El líquido El L se dé líquido Eso sería la cosa Y eso era muy importante A ver si aún está la screamer Ahora no la lía al último momento Que vamos con Toyo Y son las 8 de la tarde Bueno, vamos a asegurar que no es así De hecho No, parece que no hay nadie Sigo pensando que me he dejado algo sin saquear La verdad Un Mechanical Park, tío Siempre os pido un puto Mechanical Park Hostia Yo no puse más No puse dos más ¿Hola? Juraría que puse dos más O los tengo por poner ¿Y esto qué da? Esto es piedra, tío ¿En serio? ¿En serio? Yo por dónde entré ahí ¿O ahí aún no he entrado? GG ¿Veis como sabía yo que tengo algo aquí sin... Sin tocar? Sin tocar Sin botín, sin botín Y bueno, gente, yo creo que lo suyo sería dejarlo por aquí ya No A ver si nos hemos dejado algo por aquí Por casualidad Pero lo dudo mucho No Ahí te quedas Vámonos No puedo más A ver, ¿por dónde subimos a la casa? Tengo que ponerme a hacer Hostia Sí, vamos a bajar A soltarlo un momentito todo Y... Y a ver si me da tiempo Pillar un poquito más de madera aquí Aunque sea aquí en casita Oye, que tenemos nuestro casquito ya Ya se puede ver aquí tranquilamente Ya puedo minar yo tranquilamente En paz A ver A dejarlo todo aquí Vamos a pillar un poquito de madera Que tenemos cero No tenemos ni para poner en la fuerza Mato Ya, 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 ya Sí, he dicho un poquito Pero joder Y ahora no he encontrado salida Ahí está Así que mientras pido Voy a pillar madera Voy a ir despediendo a gente Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dejad un fuerte like Si os gusta la serie De suscribirse a mi canal Y espero que esta vez La calidad del vídeo Había mejorado un poquito Espero que sea así He parado un par de veces El juego Así que en un principio No deberíamos tener más problemas Con la grabación Y... Y bueno Como siempre Nos vemos la próxima vez En el 7 Days to Die Project Z Amod Hender Hasta luego